Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Con este título me refiero a que si el nuevo God of War no se hubiera llamado así, y por supuesto que no tuviera nada que ver con la saga, no conseguiría el Goti. El por qué es muy simple, el juego lo es todo gracias a Kratos, y por ende gracias a los anteriores juegos que desarrollaron al personaje y que le dieron forma. Imaginaos este nuevo God of War con la misma historia pero con otro protagonista, que fuera igual que Kratos pero distinto, o sea, puede tener pelo, otro tatuaje, ya sabéis, me refiero a un diseño distinto pero manteniendo sus vivencias, las cuales, al no existir ningún juego anterior que desarrollara al personaje, no son completamente ajenas. ¿Qué pasaría pues cuando viéramos algunas de estas secuencias? Pues que no tendrían tanto efecto, es más, añadirían más confusión en vez de sentimiento, y esto no solo pasaría si fuera otro personaje, para los que lo jueguen por primera vez les pasaría lo mismo, pues no conocen a Kratos. Y en tal caso de que comparásemos el Red Dead Redemption 2 con el nuevo God of War, jugándolo sin conocer los anteriores, God of War perdería el Goti, claramente, pues tanto Kratos como Arthur tendrían que contar su pasado a lo largo del juego, y al ser el Red Dead Redemption 2 más largo, también puede profundizar más, y no solo largo en cuanto a tiempo real, sino al desarrollo de la propia historia. El God of War transcurre en un día, y el Red Dead Redemption 2 en varios años, donde se es más visible el cambio del protagonista con el paso del tiempo. Ahora bien, si comparamos ambos juegos, habiendo jugado los anteriores, la cosa cambia, pues Kratos le saca mucha, pero que mucha ventaja a Arthur. En God of War comic descubrimos como Kratos conoce a su mujer, y tiene a Calliope, su hija, la cual nace enferma, y Kratos hace todo lo posible para curarla. En God of War Ascension, comprendemos por qué Ares le salva, por qué Kratos mata a su familia, y el dolor que sienta al recordarlo. En God of War Chains of Olympus, vemos cómo Kratos ayuda a los dioses, y cómo vuelve a perder a Calliope. En God of War, el de Play 2, conocemos de dónde surgió las espadas de Kaos, la piel blanquecina, y el por qué ayudaba a los dioses. En la novela de God of War, se desvela el por qué Kratos se intenta suicidar al final del God of War. En God of War Ghost of Esparta, se conoce de dónde surge el tatuaje rojo, además de la cicatriz del ojo, y el odio a los dioses. En God of War Betrayal, descubrimos que Hera nos tiene manía, y matamos además a un dios. En God of War 2, vemos cómo a Kratos se la suda todo, y ya empieza a buscar venganza. En God of War 3, entendemos el poder que obtuvimos de la caja de Pandora, y los males que se implantaron en los dioses. Además, supera el asesinato de su mujer e hija, y es capaz de suicidarse para otorgar esperanza a los que siguen con vida, tras el caos que ha desatado. Como entenderéis, la historia de Kratos es bastante amplia, y aunque muchos dicen que los God of War es un machacabotones, y simplemente va de matar, realmente hay una historia detrás. Una historia que, por cierto, tengo resumida en el canal, en unos cuarenta y pico minutos, y que creo que es de lo mejorcito de todo YouTube. Lo digo totalmente en serio y de forma realista. Si queréis ver un buen resumen de la saga griega de God of War, deberíais visitar ese vídeo. En fin, me despido aquí, pero no sin antes decir que próximamente tendrás un vídeo comparación del Red Dead Redemption 2 vs God of War 2018, y por supuesto, la comparación tendrá en cuenta los anteriores títulos de ambos juegos. Espero que te haya gustado este vídeo, y que hayas entendido el por qué creo que el God of War ha conseguido el GOTY gracias a los anteriores títulos, y que sin estos, el GOTY se habría dado al Red Dead Redemption 2. Muchas gracias por verlo, un saludo, y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.